Hola chiquillos, buenos días, bienvenidos a otro vlog Bueno, hoy día desperté a las 5 y media Pero me levanté a las 6.10 si es que no me equivoco Y eso es algo que quiero ir corrigiendo con el tiempo Porque estoy con muchas cosas por hacer Y quiero aprovechar mi tiempo al máximo Alguna actualización que tengo por ahí pendiente Es que me cambié de trabajo Yo les había contado hace un par de semanas Un mes o algo así en Instagram Después de un mes ahí me cambié Y ahora estoy trabajando en otra empresa Que también es de servicio al cliente Lo que me gusta de esta empresa Es que sus horarios de trabajo son súper flexibles Como ya les decía Yo puedo partir trabajando a las 6 de la mañana O a las 7 de la mañana Y desocuparme antes Y es algo que por el momento me gusta bastante Me gusta esa facilidad, esa flexibilidad Para yo poder decir Mira, esta semana no puedo trabajar 40 horas Pero puedo trabajar 32 o 24 Y paralelo a eso Sigo obviamente con mi estudio de holandés Y hace unas 2 semanas atrás Empecé con clases de inglés Porque quiero mejorar mi inglés Quiero sentirme más segura Así que nada Ahora tengo que volver al trabajo Y acompáñenme Hola chiquillos Hoy ya estoy refugiada en el baño Tengo de hecho mi ropa ahí Tengo ahora a las 11 Una cita con el médico Y para ver si puedo comenzar En esa consulta médica Un tratamiento psicológico Para seguirlo aquí en Países Bajos Porque estoy en el baño Algo que no suelo grabar en el baño Es porque hay gente en mi casa trabajando Van a cambiar las cortinas metálicas Lo cual estoy demasiado happy De verdad Es algo que va a cambiar mi vida al 100% Porque hay cortinas metálicas de mi casa Que no puedo abrir Porque son muy pesadas para mí Cuéntenme cómo están ustedes De hecho quería darles las gracias Porque ayer subí una historia a Instagram Comentándoles sobre el tema de los videos Y que estaba editando un video sobre el libro Estaba editando un booktack ayer Y no sé A pesar de que sentí que las respuestas Me habían gustado a Caleta Lo que no me gustaba Era un poco como No sé No me sentía cómoda Editando el video Muchas gracias a los que me comentaron De que en realidad Siguiera mi instinto Y que Bueno Una cosa que me gustó Fue algo que me dijo la Javi De The Zone of Pages Que fue como Que hace rato que digo Que estoy como media chata Y que en realidad Haga lo que quiera hacer Porque en el fondo Los libros van a salir Sí o sí En mi En mi día a día En mis vlogs Aunque yo no quiera Digamos Porque soy lectora Entonces en el fondo Es algo que no puedo evitar Eso me gustó Caleta Así que de verdad Muchas gracias chiquillos A todos los que respondieron Y también A los que se rieron mucho Con Con el foto For a Doom Que puse Que subí a mi Instagram También ayer Donde compartí Cosas random De mi galería Y una de ellas Fue una foto Del Tony Pulguita O Tony Acarito Como le decimos Los que escuchamos El podcast Bueno Los que escuchábamos El mítico Mítico podcast De We're on the que crazy Me siento un poco Como cuando No sé si ustedes Lo hacían chiquillos Pero nosotros Con mi hermana Lo hacíamos un montón Más Considerando Porque nuestra casa O la casa de mi mamá Es muy pequeña Entonces Me siento como Cuando llegaban visitas Y nosotros Con mi hermana Corríamos A la habitación A escondernos Porque No nos gustaba Ver gente Bueno todavía Y Sí La casa era muy pequeña Entonces era muy incómodo A veces Así que no estábamos Como refugiando En la casa Todo el rato Así me siento Ya llegué Al lugarcito Este donde voy a tener La sesión O sea Voy a ver el tema Del médico Del psicólogo Más bien O de mi tratamiento Que no sé muy bien Qué es lo que va a consistir Y Quería mostrarles Mi outfit Pero no encuentro Ninguna parte Donde apoyarme Ya Sardillitas Estos pantalones Que me los compré El otro día Estas blusas Estos pantalones Vienen con el cinturón Así que me gustó mucho Y un tote bag De las finestras Sí Y Me voy a sentar aquí Aunque está un poquito húmedo Pero no importa Y Contarles un poco Sobre por qué estoy aquí Bueno Yo Voy una psicóloga En Chile Pero Me siento un poquito Como estancada Con mi psicóloga Y Decidí Ver Si podía Tener algún tratamiento Psicológico Aquí en Países Bajos No sé si ustedes Lo saben Pero si no me siguen Desde hace mucho Contarles Que yo tengo Ansiedad No sé bien Qué tipo de ansiedad Tengo la verdad Porque Me refiero En algunas ocasiones Me han dicho Que tengo El trastorno Tengo trastorno Quiero decir De ansiedad Generalizada En otra ocasión Me dijeron Que tenía ansiedad Social Y yo Lo único que quiero Es un buen diagnóstico Y sentirme bien Empezar a mejorar Empezar a A hacer las cosas A cumplir Con mis metas Incluso he pensado En algún momento Que puedo tener TDAH Lo cual encuentro Que resolvería Muchos Dudas Muchas cosas En mi vida Por mi forma De ser Y por cómo He sido Desde hace Mucho tiempo Creo que sería Como algo Que no sé Yo no sé Lo he pensado Es como de esas cosas Que en realidad Como que lees en Google O cuando ves muchos Videos en Instagram Y me dicen Oh mira Mi personalidad Te encaja con eso La cita que tengo hoy Es en este centro médico Que ellos hacen Es como un centro médico Completo Psicológico Y físico A la vez Y como yo tengo problemas También De dolor de espalda De dolor de piernas Aunque ahora me he sentido Mucho mejor Decidieron mandarme Desde mi médico De cabecera Por decirlo de alguna forma Aquí a este centro Así que eso es lo que vamos a ver Si puedo seguir un tratamiento Qué tipo de tratamiento Debería seguir Etcétera Así que espérenme Porque voy a mi cita Y ya regreso Unos momentos después Salí recién De la cita Choque cultural Número Cuatrocientos mil Millones De no sé qué Chiquillos De verdad Chile está tan lejos De lograr cosas Como la que he visto El día de hoy Bueno Voy en la calle Es que tengo un poquito De vergüenza de grabar Estoy aprovechando Que no hay nadie alrededor Pero quiero sentarme Y contarles Cómo fue Todavía No estoy segura De si voy a poder Tomar Mi tratamiento O iniciar un tratamiento En este centro De salud Porque Bueno Primero hay una Lista de espera Que no es muy grande De hecho me dijeron Que de un par de semanas Y lo segundo Es que Necesitan hacerme Un par de pruebas De admisión Para saber si Pueden tratarme O no Si No Estoy No No Gracias por ver el video.